Falta un mes para que llegue la Navidad, pero ellos ya están preparando los juguetes que van a repartir. Es ahora cuando la industria del juguete se la juega. El 60% de las ventas se producen de octubre a diciembre. Y para que se hagan una idea, las últimas tres semanas del año, dependiendo de cómo caiga la festividad de Reyes Magos, puede ser el 30% del año. Y gracias a esas compras prevén acabar el año con un ligero crecimiento. También esperan que suba un 1% el gasto medio por niño, que el año pasado fue de 211 euros. No, pues eso depende. Hay algunos juguetes que si consideramos los padres que nos cuadra, pues nos gastamos, pues no sé, eso depende. En torno, puede ser 30 euros. Pues yo que sé, unos 100 euros por niño, más o menos. Desde el sector dicen que han hecho un esfuerzo por mantener precios. Tanto Papá Noel como los Reyes Magos puedan tener todos los regalos que quieren los niños. Y que los juguetes, aparte de entretener y divertir, pues son productos educativos básicos para el desarrollo de nuestros niños. Y recuerdan a los padres estar atentos a las falsificaciones. Según un estudio de la Asociación Europea de Fabricantes de Juguetes, el 70% de los que se compran en Internet no cumplen la normativa. ¡Gracias! ¡Gracias!